Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco www.canalvealo.tv slash index.php Tiro al Blanco sigue creciendo por la confianza que ustedes nos brindan Primer dardo ¿A qué llegó el secretario de gobierno municipal de Dos Quebradas? ¿A qué? ¿A darse vitrina? ¿A creerse el más paspi? ¿A solamente a cobrar? ¿Dedicarse a ser el más bonito? A eso no lo contrataron Señor Alfredo Castañeda Alfredito, mi hijo, mi querido Alfredo A ustedes lo llevaron para allá a que trabajara A que hiciera las cosas bien Pero Dos Quebradas es un municipio hoy con muchísima mendicidad Donde los muchachos y los adultos y todo el mundo, comillas Se está inyectando y usted no dice nada Donde ya hay violencia y ha crecido Alcalde Doctor Diego Ramos Consejo de Seguridad Y pellizcar Alfredo Castañeda Alcalde, un consejo de gobierno Y pellizcar Alfredo Castañeda Porque se ha dedicado más A dar vitrina y a caminar y caminar Y no a trabajar Ojo con eso, alcalde Alfredo Castañeda no le cumple hoy A los dos quebradenses Y menos a la administración municipal Segundo Dardo 25 y 30 mil pesos Bonos redimibles en gasolina Solo en Diagnosti Centro No lo dude Por la compra del SOAT Doctor Carlos Eduardo Toro Mi mamá no me lo va a creer Que usted como alcalde Regulimbis Timbis Tirando a malo Es increíble que usted esté dedicado A hacer proselitismo político De ese barato De ese, bueno De pueblo Pero no de pueblo de Santa Rosa No, sus candidatos ya no cogieron vuelo Preocúpese más Por la ciudad Que acaba de salir No una encuesta Sino unos resultados Donde el municipio de Santa Rosa El municipio de Las Araucarias Es uno de los más violentos Del departamento de Riseralda A trabajar se dijo alcalde Pero vuélvase serio Y respete A la comunidad de Santa Rosana Porque hasta hoy Usted ni fu ni fa Que tristeza Que un municipio tan lindo Y esté lleno Y pulule la violencia Y usted no esté haciendo nada Sino proselitismo político Con unos candidatos Que sube más Un vaso de sirope Tercer dardo Ole, ¿quién controla? Ya las aseguradoras Están diciendo Ah, como hay tanto accidente De moto en este país Pero remitiéndonos A la ciudad de Pereira Vamos a subir el SOAT A ver si así se pellizcan Ey ¿Quién los controla? ¿Cómo así que van a subir? Porque quieren O porque les dé la gana Ah, ah Alguien tiene que regular eso Aquí en este país En el país del sagrado corazón Todo el mundo hace Lo que le da la gana Folclóricamente Muy jocosamente Vamos a subir el precio Del SOAT Para los motociclistas O las motocicletas Motocicletas Ah, ah Eso no Así no es Yo espero Que se pronuncien Los que le tienen que pronunciar Porque o si no Le van a seguir Metiendo los dedos Al pueblo pereirano Y risaraldense Cuarto dardo ¿Qué hacen las autoridades ambientales En Risaraldanada? Ah, sí Discúlpenme Discúlpenme Hacen Seminarios Eventos Para llevarse la platica Inmolándose Y diciendo Que están en campañas De sensibilización A la comunidad Para el tema ambiental Se echan la plata al bolsillo Palabras más Palabras menos Se la roban Porque hoy Los articulados del megabus Son agentes contaminantes Que eso para botar humo Son campeones Y nadie les dice nada La cárder ¿Para qué está? ¿Para qué está la cárder? Ey Doctor Juan Manuel Álvarez Si es soberbio Aunque sea Sea soberbio Para esto Pero haga algo Que el humo es tenaz La contaminación Crece Y ustedes Cobrando por seminarios Y eventos Y echándose la platica Al bolsillo No Hagan algo Por el medio ambiente Que está el momento A medias A medias A medias Quinto Dardo Paya 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 Tan chiquitico Y camina El secretario De desarrollo social Y político Del municipio De Pereira Alexander Granados Con el nadadito De perro Se está convirtiendo Se está convirtiendo O hace rato Viene haciendo muchas cosas Por la ciudad A fin de mes Entregará Entregará La sede del adulto mayor Impecable Bonita Con senderos Ecológicos Con plazoleta Con todas las de la ley Mejor dicho Nuestros abuelos Disfrutarán De una linda sede Que bueno Por Granados Que bueno Por la administración Municipal A ver Si mostramos Cosas positivas Que hay muchas Para mostrar Pero Con una buena iniciativa Alcalde Felicitaciones Secretario Felicitaciones En el blanco Terminó la versión 32 De la copa Ciudad Pereira La selección Risaralda Campeona Venció Tres goles Por dos A Solomofles Dirigida por Wilson Cano Que bien Impecable Augustico Mijo De nuevo Se fajó La copa Ciudad Pereira Igual que el Campeonato Colombiano De 20 equipos Pero bueno A Augusto Lo critican Por los 20 Y que le van a decir A Ramón Yesurún Son más papistas Que el papa Bien Augustico Mijo Y bien Por mi tocayo Todos los James Somos triunfadores James Rodríguez El mejor Gol Del mundo Oiga El mejor Gol Campeonato Mundial Frente Uruguay Mete Chao Sáquela Goleador Del campeonato Mundial Que más Le pedimos Bien Por James Rodríguez Y por Augustico Mijo Augusto Ramírez Por fuera Del blanco En este País Lo bueno Lo vuelven Malo Para tapar Lo malo Como no son Capaces Y no tienen Gallardía De ir a Contrarrestar Lo malo Entonces Lo bueno Lo convierten En eso Un desfile De modas De unas niñas Espectacular Mostrar La finura Ante el mundo Que tenemos Niñas hermosas De que tenemos Un futuro Para el modelaje Y para reinas De belleza De que tenemos Un futuro En profesionales Pero claro Como hay que tapar Otras cosas Entonces Hay La doble Moral De este País Vaya 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 Lo que uno Tiene que oír Y tiene que ver Un país Manipulado Por los medios De comunicación De esos Arrodillados Y áulicos De un presidente Que no ha sido Capaz De cambiar La historia Un pelele Y una marioneta De los malos Y eso si Terminan siendo Buenos Es increíble La feminidad De este país De las niñas Mostremos eso Pero bueno Dicen que las mamás No tienen carácter Por favor Ja 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 Yo voy en contra De eso Lo que pasa Es que los morbosos Los mórbidos Y los degenerados Dicen que eso es muy malo Porque no miran Más allá de las narices El que no está La mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán Más allá de las narices